Música 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 Está bien bueno Extraño la antigua intro Bueno amigo, tu lo pediste VIDEOS 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 Ya llegó por quien lloraban Chiquitas Música Siiii Toda mi vida estuve esperando este momento Música Bueno andando Música 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 Siiii, excelente Música 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 Que lo haga ya se perdoo Osea, no se avisa Se hace Se murio Creo que es muy obvio que sí bien pensado wood y me gusta tu ingenio que estoy solo ahora yo qué hago con esta mierda algo anda mal porque corres amigo amigo me agradas pero debo matarte hay que y mamada es el mejor nombre de la vida no es un poco raro aquí tengo miedo en ese momento se sintió el verdadero terror como se puede ser tan tonto por favor como se puede ser tan tonto eres ciego mcfly si eso es de que otra forma explica lo que pasó aquí no ha pasado nada te mataré diré que resbalas lo mismo pero más barato esto no me huele bien aaaah que pasa daré sabías que ver a quinto mapa aaaah tienes razón lo que dice aaaah aaaah veremos que sucede waaah aaaah aaaah hermosa la verdad las cosas como son waaah soy una amenaza aaaah tu a ganar una partida siendo impostor sin decir nada y si lo haces todo nos suscribimos a tu canal waaah yo quiero verlo que fumai este tipo es el reto final es el reto suicida eh los nervios estan activau bueno andan waaah eeh no me parigo no me parece que este chico sea muy listo ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Por qué eso es ese canal? ¿Tú es eso? ¿Por qué lo crees nadar? ¿Eso podría ser mejor? ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! Que lo haga ya se tardó, o sea, no se avisa, se hace. ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Por permiso! Yo no digo nada. ¿Dónde? Esa es una excelente pregunta. El amarillo. ¿Cómo lo supo? Yo, ¿por qué? 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 ¿Eso? ¿Por qué? 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 ¿No estás haciendo nada? Nada más se está haciendo el pendejo. Ah, por eso. ¡Sí! Gracias, señores, la sentí cerca. Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD. Tenemos que sacar a alguien si no ganan. Son dos impostores. Si matan a uno ganan. No me digas. Voto amarillo. Me la juego. Ok. ¿What? Eso no debió haber pasado. Lo mismo, pero más barato. Vaya, ¿a quién lo diría? Ja, eso fue muy fácil. Gané sin decir nada aquí. Ya, 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 ya. Par de pendejos. Chiste. ¿Cuántos animales cabren a una ballena? Ninguna porque va llena quilde. ¿What? Esperen que voy a buscar algo. Noche. No encuentro el chiste. ¡No encuentro el chiste! Que se armen los pinches chingadosos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Excelente pregunta. ¿Cuántos animales cabren a una ballena? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Ninguna porque va llena quilde. ¿Qué quiste? Votarlo. Esa cosa ni sentimientos tiene. Es una mierda. ¡Sin malas palabras! ¡Venga tu madre! Les cuento un chiste. No. 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 Sí que me aman. Se mamó. Ya nos dijiste un chiste. Tienes razón lo que dice. Y era malo. Te reto tocar el botón y digas. ¿El que inventó el reloj? ¿Cómo sabía a qué hora era? Esa es una excelente pregunta. Y no sé qué contestarte. Esto no me huele bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Tengo una pregunta. ¡Otra excelente pregunta! ¿Cuál es? Y ahí es donde entro yo. Habla, güey. ¿El que inventó el reloj? ¿Cómo sabía a qué hora era? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! ¡Funao! ¡Cállate! ¿Quién es lo que eres? ¿No me falta respeto? No me falta en ningún momento. Imbécil. La falta de respeto abunda por aquí. ¿Es neta? No lo sé. Ah, por el sol. Tienes razón lo que dice. Bueno, es que dejen jugar. Supongo que era algo que tenía que pasar. ¿Darek sabe cuándo sale el nuevo mapa? ¡Odio! ¡Qué cojones es esto! ¡Ah, caray! ¡Soy yo! ¡Soy internacional! Ah, veremos qué sucede. ¡Su puta madre! ¡Oh, por Dios tengo miedo! Un saludo grande a todas estas personas que ven mis videos. Y si tú quieres que te salude, solo suscríbete y comenta. ¡Sí! ¡Sí! A partir de ahora, vamos a hacer... Equipo Alfa Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo. Algo me dice que muchas personas morirán. Están cerca, puedo sentirlo. ¡Uy! ¡Qué premio doble! ¡Ayuda! ¡Policía! ¿A dónde crees que vas? ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Gorbo! ¡Correle, gordón! ¡Correle, gordón! ¡Correle, gordón! ¡Correle, gordón! ¡Correle, gordón! Detrás de ti, imbécil. ¿Qué está pasando esto? ¿Por qué eso es ese analto? ¿Qué es eso? ¿Por qué lo que se es nadar? Yo me encargo de esto. Estoy muy fuerte. De verdad, soy un peligro ahora mismo. ¡Listo! Ya van dos puertas. Piensa, 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 piensa. ¡Al carajo con pensar hay que actuar! Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y que gane el mejor hombre. ¿Qué pasó? ¡Excelente pregunta! Blanco oro. Lo mató en mi cara en cámaras. ¿No huele un poco raro, ají? Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Yo no soy, es el gris. ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¿Te reto a decir el que descubrió la leche que rayos se hacía manoseando la vaca? Tienes razón lo que dice. ¡Que se armen los pinches chingadosos! ¿Qué? 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 ¡Qué verga! No. Se mamó. ¿Qué pasó? ¡Excelente pregunta! Si van a estar así, pues chinguen a su madre. ¡Lenguaje! Tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? Y ahí es donde entro yo. El que descubrió la leche, ¿qué rayos hacía con la vaca? No sé. ¡Ay! ¿Quieres esforzarte un poco más? ¡Sáquenlo! ¡Cállate! Voten por el negro. ¡What! Si ya no quieres ser mi amigo porque soy negro. Solo dile. Quítate que eres tonto y ponte eso, pendejo. Caímos ante el mejor, muchacho. No lo olvides. ¡What! ¿Qué extraño? ¿Casi siempre es al revés? Hoy es el día opuesto. Unos momentos después. ¿Qué es? Aún no responden mi pregunta. ¡Sáquenme aquí de... ¡Maldrosa! No, ya valió madre. ¡Efúrcénlo! ¡Oh, pero no tiene un ojo! Aún no responden mi pregunta. ¿Qué hacía con la vaca el que descubrió la leche? Pregúntale a tu papá cómo le sale la leche a él. ¡Oh! ¡Ah, mamoncita, mija! Supongo que era algo que tenía que pasar. Te reto que toques el botón y digas, quisiera ser azul, y si te dicen para, tú le dices para estar a su lado. Algo equicre. ¡No, mamen, ese cabrón sí se pasa de la alza! Me estoy poniendo nervioso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Les puedo decir algo? ¿Qué? ¿Qué cosa? Algo equicre. Que trucazo, ¿no? Saquen a rojo. ¿Cómo? A rojo. ¡Chinga tu madre también tú! Supongo que era algo que tenía que pasar. Te reto ponerte de nombre el médico, y matar a uno enfrente de todos y decirles, no interrumpan, lo estoy esperando, like para que lo vea, sube más vídeos, porfa. ¡SÍ! ¡Hay que alocarnos! ¡Tengo miedo! Tengo esta madre, ¿cómo se llama? ¡Testículos! ¡Pobre, su papá debió ser retardado! ¿Nani? ¡Omae wa mou shindeiru! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Ah, veremos qué sucede! Azul. ¡El azul! ¡Azul! ¡Ya valió madres entonces, eh! Tranquilo, lo estoy operando. ¡Ja, ja, ja, ja! XD Fue el rojo. Yo solo llegué a operarlo. La verdad, las cosas como son. No se ríen. La decepción. La traición a mí. Si no es él, soy yo. Eres tú. Eso es de gente muy cochina. ¡Ja, ja, 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 ja! Te reto a retar los 7w7. Yo les reto a darle me gusta al video y suscribirse al canal, si no nunca les tocará impostor en el juego, ja, 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 ja. Te reto a tocar el botón y decir, amigos, ¿tienen el nuevo mapa? O les enseño y los trolleas con el Altmas F4. ¡Por Dios, qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? ¡Ja, ja, ja! Bueno, andando. Eso tuvo que doler. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué? Tan rápido. Amigos, ya tienen el nuevo mapa del juego. Pero si todavía no sale, yo no lo tengo. Yo tampoco por dos. Y ahí es donde entro yo. ¿Quieren que les enseñe a cómo tenerlo? ¿Cómo se hace? Enseñanos. Solo tienen que presionar al Altmas F4 y listo. Encuentro esto misterioso. Te reto a tocar el botón y decir, ya sé quién es el impostor y cuando digan quién, les dices es el que no es tripulante, ¿Quién? No había pensado en él. ¡No está mal! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya sé quién es el impostor. ¡Wow! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién y por qué? ¡Excelente pregunta! Es el que no es tripulante, ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Kissitch atiendes? XB ¡Se cree alguien! Sí, te crees muy gracioso. Bótelo. ¿Qué hemos hecho mal? ¡Es rojo! ¿Quién es rica? Diciendo en serio Fuimos timbados Timbados Embauchados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe pero concuerdo contigo Que carab... No sea grosero señor Dejen el botón 15 Es azul No es verde Pobre cosita fe Deberíamos aprovechar Un 5 minutos después ¿Qué pasa? La madre negro te da el botón ¿Qué? Esa boca ¿Qué p*** quieren? La falta de respeto abunda por aquí Ahora al celeste Uno por uno hay que ir votando hasta que adivinemos X Están votando a lo bruto A eso se le llama estrategia Celeste Negro ¿Qué? Huele No Una buena suerte Aaaaaaah Un amarre negro ¿Con esa boca besas a tu madre? Deja de surpa Lenguaje Votero No Ahora al verde fuerte La tercera es la vencida Votan por votar La verdad las cosas como son Ahora por verde Voten al verde fuerte Yo hice escáner A mí me vale verga ¿Por qué no puedo hacer nada bieeeen? Dos horas después Es rosa y sabe a fresa Es rosa y sabe a fresa Aja se mamó La cuarta la vencida Ya no hijo No te creo Ahora por rosa ¿Lo ven? Yo tenía razón Tenía razón Tenía razón Aunque así haya sido Tu conducta fue muy reprobable Jovencito Tal vez pasar el resto de tu vida En un manicomio Te enseñará Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de Voy a ir a por ti Marcos Bueno andando ¿De dónde crees que vas? Todo está bien Talfita trapez ponja Aquí no ha pasado nada Permiso Buenas tardes ¿Cómo le va señor? Eres ciego Mcfly Sí, eso es ¿De qué otra forma explicas lo que pasó? Ese compa ya está muerto Ah, veremos qué sucede La oficina Es lo que Excelente Todo está saliendo muy bien Celeste Nos descubrió Yo no soy A nadie le importa A nadie le importa Lo que es El mozabe es youtuber ¿Cómo lo supo? Y está haciendo directo Y le toto imposto Ah, mamoncita What the fuck Está loca Esta p*** Está loca Celeste Eso te pasa por zorra Tres ricos doritos Después mamacita rica Preciosa de mi vida XD Tengo miedo Golpearon la cabeza Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas Corre, no mires atrás ¿Qué le pasa a ese estupido? ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? Esto no me huele bien Merlínez Es Merlín Tiene lógica ¿Estás diciendo en serio? Problema resuelto Y uno nuevo empieza Yo no p*** y nadie me vio Nadie puede probarlo Pero qué imbécil Algo anda mal Eso ha sido raro Morado, ¿por qué no ayudas? Casi me muero La verdad, las cosas como son Les die, idiotas Lo que si soy youtuber y saldrás en mi video Yo te veo Derek Y estoy sustrito Eso explica muchas cosas Gracias, pero trumple, porfa Qué agradable sujeto Te reto a que toques el botón Y digas Si cabrón es carrión Bresmen Entonces mi tía Carmen Es un transformer X No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza Que se armen Los pinches chingadasas ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue? Excelente pregunta Tengo una pregunta ¿Me ayudan? Ok Si carrión es carrión Bresmen Entonces mi tía Carmen Es un transformer Sáquenlo A casa por chistoso Cállate Derek falso Es youtuber Me descubrieron No sé cómo Pero me descubrieron Buenos que me dejen jugar No Oh rayos Un saludito enorme A todas estas personas Y si tú quieres que te saludes Solo suscríbete y comenta Te reto a preguntar Cómo se hacen las nuevas tareas En el nuevo mapa Para ver si se la cree en equipe Esa es una excelente pregunta Que comience La batalla Lo haré aparecer como un suicidio Y quédate ahí Y se marchó Que te armen los putazos A veremos qué sucede ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora que Henry Ahora que estamos en el nuevo mapa Alguien sabe cómo se hacen las tareas Sé que no sé No lo sé Tú dime Pero si este no es el nuevo mapa Ya Ya nos exhibiste Es que viene del futuro el pana Vienen del futuro, ¿eh? Yo recién he comenzado a jugar hoy día Y no sé cómo se hacen las misiones A nadie le importa Alguien sabe cómo se hacen las nuevas tareas Alt más F4 y podrás hacer todas Encuentro esto misterioso Ah, te crees, troll Voten al negro por troll En serio se la creyó el morado, jaja Al menos uno se la creyó, jaja Ya fuera de la nave Problema resuelto Te reto ponerte de nombre Pablo Y cantar la canción de los Bacardi Por Dios, qué gran idea Cómo no se me había ocurrido Hola, soy Pablo Soy Tyron Soy Unicua Soy Tasha Y yo Austin Y somos Amigos tuyos Bacardi Todos unidos Su, su, suscríbete Y dan a like si quieres Su, su, suscríbete ¿Quién es él? ¿Quién eres tú? ¿Qué? Soy Barry Soy Barry Su Barry Él Él es tu topo Cáncer No, aún no Yo soy Tú, Barry ¿De verdad? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Tengo miedo A ver, a ver ¿Qué pasó? Ya Va Vámonos, vámonos 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 No entieses sin mí Ni tú sin mí Permiso Algo me dice Que muchas personas Morirán No, fuera Impulso de idiote Hoy está bien ser menso Pero por qué llegar al abuso Vale, es pa' pura chingada Ah, veremos qué sucede Negro Es negro Negro Nadie dice nada porque soy negro Negro, ¿qué hiciste? Alan ¿Qué hiciste? Negro, pecador Se mamó Es el blanco ¿Cómo le echabas la culpa a una abuelita? F por el negro F F En el chat El rojo es impostor La decepción La traición, amigo A otro perro con ese hueso Ah, y a otro perro con ese hueso Es el rojo ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Tengo escáner, crack Maravillosa jugada Mentira ¡Pelea de inválidos! Voten al negro Es el rojo Votad al negro Mucho, mucho más paude Abuelita Estás viva No, 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 no Demente Lo volaste en pedazos Actúa natural Rosado Mató a la abuela Me avergüenzas, Vince Rosado mató a mi abuela No Se mamó Rosado, maldito Que carajo Oye Esa boca Maldito abusador De abuelos y abuelas Se mamó Asesino Venga, vete a matar abuelas Ahora en la cárcel Se acabó Yeah, we could fly so high So high You And I won't let this moment pass us by Pass us by I won't let this moment pass us by I won't let this moment pass us by I won't let this moment pass us by